Chicos, es un favorito de los No Me Escuchen, espero que les guste. Hola chicos, sigan apoyando la canción de los No Me Escuchen. No puedo vivir sin ti, y más por ti, prefiero morir. Si supieras cuánto te amo, yo no sé qué hacer, solo entregarme dulce. No puedo vivir sin ti, y más por ti, prefiero morir. Si supieras cuánto te amo, yo no sé qué hacer, solo entregarme dulce. No puedo vivir sin ti, mi amor te extraña tanto. Chicos, sigan apoyando la canción, no se olviden.